Son las 6 de la mañana, 34 minutos, y a través de la Defensoría del Pueblo nos dice que la paz total tiene que ser posible si los grupos armados ilegales renuncian a combatir entre ellos mismos. El Defensor del Pueblo además dijo que las disputas entre las estructuras armadas... ...las zonas donde el conflicto arrecia podrán respirar verdaderos vientos de paz. Desde la Defensoría del Pueblo hemos venido advirtiendo a través de las alertas tempranas los riesgos en los que están varios territorios del país. Especialmente en las últimas semanas para los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Caquetá, La Guajira, Arauca y Chocó. Departamentos en los que se presentan desplazamientos y confinamientos, homicidios selectivos, incluso reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Ahí estaba el Defensor del Pueblo a nivel nacional, Carlos Camargo, así pues haciéndole este llamado a los grupos al margen de la ley. Y sobre todo en el Departamento de Arauca que se está presentando esta confrontación armada entre las disidencias de la FARC y las guerrillas del ELN en el sector... En el área rural del municipio de Tame, donde se ha presentado desplazamiento de campesinos, confinamiento de personas de este sector rural de Tame, Arauca. Y la verdad que temen, estos campesinos temen por vivir allí, que se vuelva a presentar nuevamente esta confrontación.